¡Auu! Vamos a hacer una vaina para ti para ver una vaina bacana que esta vaina aquí se va encender Esto eeeeeeeeeeee Pa prende pa prende pa prende pa prende DE AMO P crede pa prende pa prende pa prende Yay Pe prende pa prende pa prende Yay Pe prende pa prende pa prende Yo que lo que quiere aprender Prende la Yeo y me ha ver que es lo que Esta cosa para que me encendé Sube la mano y levanta los pies Que esta moto lo vi en avería Haciendo una palomería Tanto lo duro todos los días La bailita tuya, la bailita mía Ahora, páramelo ahí Ahí, 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 ahí Va a prender, va a prender, va a prender Va a prender, va a prender, va a prender Va a prender, va a prender, va a prender Va a prender, va a prender, va a prender Pa' aprender, pa' aprender, pa' aprender